how 10 peores haciendo entonces vamos a ver antes de ver hay uno de ellos y quieren hacerlo entonces yo quise mi like para ver y vamos a empezar el video ya PONCH DIN NANANA DIN TESORITO UNO Oye Emily, vamos a jugar Yo tengo que trabajar Me cansé de esperar mucho tiempo aquí Quiero jugar Vamos Emily, vamos a jugar Ya te dije que te vas a Siempre igual Solo quiero jugar Miau, miau Salgamos ya a buscar tesoro Busque ese ratón, lo tiene delante El ratón no me gusta lo intenté Vámonos ya Eres intentante Tesorito 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 Salgamos ya a buscar Salgamos ya a buscar tesoro Y barres, montañas Y mucho Vamos a pelear Con un zombie Y mucha comida Otra vez mucho sofá Otra vez mucho sofá Para rayar Para rayar Bien, miau, miau Gatito no se, no se raya Él Se mueve Gatito no se hace Y te voy a castigar Ey Nathan Esto es una prisión Yo quiero un animal Junto a un bote Puedo escalar Encima de ese bote Puedo Voy a hacer muchas aventuras Y buscarte Y buscarte Y yo Y me puedo amar Y me puedo caer Del Me puedo caer De la montaña Con paracaídas Y hacer Y podré hacer Muchillo Oye Juan Gabriel Ahorita te voy a pasear Si no me sacas Aquí mismo me meo Los peliños Mi laguito feo Mi laguito feo A mí no me dejan Dormí 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 Tesorito 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 Salgamos ya a buscar tesoro, otra vez buscar leche, borra ya, y otra vez escapa perros. Tien, ten, 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 ten. ¿Vemos lo que yo hice? Alba, Emily, Juan, Johnita y Diego. Eso lo ve y me a mi YouTube favorita y también a David. ¿Lo que te hagan a vos, te estoy aquí? Haz un video nuevo. Te llamo. Te voy a llamar si haces un video nuevo. Bueno, chao, chao.